Favor de los dioses por equipos Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria Los espartanos 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 van rumbo a la victoria Cazafortunas Dominación total Abadido consecutivo Los dioses han intervenido Faltan tres mil favores Racha de cofres Faltan dos mil favores Faltan dos mil favores Faltan dos mil favores Faltan mil favores Faltan cinco mil favores Faltan dos mil favores Faltan dos mil favores